Quiero estar contigo hoy, baby por ti todo hoy Si alguien te entregará su amor es eso Quiero estar contigo hoy, baby por ti todo hoy Si alguien te entregará su amor es eso Quiero estar contigo hoy, baby por ti todo hoy Si alguien te entregará su amor es eso Esta rola es algo leve, quiero contarte algo en breve Quiero confesarte algo que pocos chicos atreven Tú me gustas como pa' llevarte al cine Besarte y tocarte las pompis, baby cuando camines Me gustas como para presentarte con mis padres Invitarte a comer los domingos en las tardes Que te lleves con mi hermana y juntas entiendan bien Con mi hermano el chiquillo te lo ganas también Quiero que me acompañes al estudio cuando grabes una rola Que te pongas diabólica cuando estemos a solas, baby Quiero que me acompañes a mis partidos de fútbol Y mirarte ahí y dedicarte un poco Quiero estar contigo hoy, baby por ti todo hoy Si alguien te entregará su amor es eso Quiero estar contigo hoy, baby por ti todo hoy Si alguien te entregará su amor es eso Oye baby, me tienes bien loco por ti